¿Te has encadenado? Sí, para ver si tengo una solución del juez o de quien sea para la internación de mi hijo. ¿Cómo es el caso de tu hijo? El caso de mi hijo tiene problemas psiquiátricos y de adicción. Tengo todos estos papeles, más de 40 denuncias hechas por violencia familiar. Tengo voto en antipánico, pero si la policía cumple, porque él va apenas yo aprieto el voto en antipánico, pero la parte de acá de tribunales no me dan una respuesta. No logro la internación involuntaria de mi hijo. Mi hijo le reventó un vaso en la cara a mi otro hijo, cae con cuchilla, y según para la pericia psiquiátrica de tribunales, mi hijo no es agresivo. Y tengo denuncias hasta ayer, sin ir más lejos, una cuchilla que encontramos que él se mete de pripo en mi casa, en la comisaría de Banda Norte, y seguimos, y seguimos día a día todo un calvario. Margarita, vos sos del presidente de la vecinal, ¿no? Sí. ¿Cómo es el apellido tuyo? El Lucero Margarita. Lucero Margarita, ¿sos de la vecinal de Las Delicias? Sí. Años luchando. Años luchando, el 2018. No pido nada de otro mundo, nada de otro mundo. Pido la internación de mi hijo y cuidar mi vida, la vida de mi hijo y de un tercero. Yo no sé lo que él puede hacer en el estado que anda. Eso le pido día a día, vivo de lunes a viernes, acá en tribunales. Fui docente, esta problemática la vi durante muchos años, 35 años trabajé, pero ahora veo que se ha agravado la problemática. Tengo hijos docentes que me cuentan lo que sucede, que es muy grave, mucho más grave de cuando yo estaba en la docencia. Pero además veo, porque uno se entera y se informa, lee, que si el estado se retira avanzan los narcos en los barrios y entonces la gente es ayudada por los narcos y no por el estado. La gente se tiene que concientizar de esto, no hay que lavarse las manos. Estas pobres madres crían a sus hijos solas, entonces hay que dar una mano. No es un problema de otros, es un problema social. Y la justicia, por favor los señores jueces que se encarguen de hacer cumplir la ley, que ayuden a estas personas. Porque, bueno, acá no hay dinero, pero hay mucho sentimiento, mucho dolor, una familia que está destruida. Y no dejemos avanzar esto. Comprometámonos con jóvenes, con una sociedad más sana, con jóvenes que tengan espacios donde puedan ejercer en libertad, los deportes, talleres y también una asistencia social a esas familias.